Tío, esta semana salió las declaraciones de Amcor en GrimeTV, donde hablaba de lo de qué son barras, si Badgeal tiene barras o no. ¿Lo viste? ¿Te viste algo? Me ha parecido ver que algo, pero no sabía que dijo nada de Badgeal. Me pareció ver algo que no sabía que era o lo más real, o más hardcore, si alguien que cantaba con el corazón. ¿Puede ser algo de eso? Yo el corte que vi era un corte en el que hablaban eso. Si Badgeal tiene barras, debió ser que su interlocutor, el Jibril de Grime, dijo que Badgeal tenía barras. Y Amcor dijo, a ver, precisamente barras igual no sería como yo definiría Badgeal, porque barras para él, para Amcor, él decía que eran como frases que te sorprendían por el ingenio, ¿no? Que cuando las escuchabas, y que Badgeal precisamente eso no lo tenía, que puede tener ritmo, puede tener... Pero lo que pasa es que luego hubo un poco de movida, porque se metieron pues algunos, otros artistas o creadores de contenido, y hubo ahí pues un poco de pique, ¿no? Porque decían que Amcor, que era un poco mochilero. Entonces, bueno, no sé qué opinión tienes tú sobre las barras. ¿Mochilero? ¿Has dicho mochilero? Mochilero, sí, mochilero. Es mochilero. Pues mochilero es pues el típico rapper que se quedó muy cuadriculado en el tema del boom-bap y que solo le vale eso, un 4x4 y todo eso. Se supone que le molan como violadores del verso, Nach, el Chojin, ¿sabes? Es como ese estereotipo. Sí. ¿Me entiendes, no? Sí, 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 sí. Uf. A ver. Yo creo que Badgear sí tiene barras, tío. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo soy más de la opinión de Amcor. No lo describiría como barras, pero... Pero Amcor fue... Pero a veces no tienes. Para mí barras... Perdón, que no te escuché. Para mí barras es todo lo que tú puedas escribir y transformarlo en música. Ahora, depende qué tipo de barras, joder, ¿cómo es esta expresión? Es como cuando putzlein, ¿sabes? Tienes... Otra cosa es que digas, bueno, tío, no tienes buenas putzlein, porque... Claro, tío, porque no tienes frasones de esto. Bueno, pero barras, barras tienes... Pero... Yo creo que al final, mira, venimos todos de... Del mismo rollo. Es como... Es que es complicado, ¿eh? El tema, ya no sé para qué se mete en eso, Amcor. A ver, hay que decir que fue respetuoso, tío. O sea, en ningún momento dijo en plan... No, que va a tener barras. No dijo eso, ¿sabes? Sí, no, lo dijo... Sí, sí, sí. Lo dijo en plan bien. Lo que pasa es que hubo, por lo menos, justo esta mañana me lo enseñaba mi colega Galle, que le vuelvo a agradecer esa raíz que se tiró ahí al inicio del directo. Me enseñó, tal, me dijo que Pommes, que es un creador de contenido, reaccionador de temas, le contestó por Twitter poniendo... Ya va siendo hora de quitar la mochila. ¿Quién eres tú? Le dijo. O sea, que buscó un poco el beef. Y Amcor, nada, contestó en plan, pues mira, yo soy un artista que viene a hacer una gira internacional, que tengo no sé qué, tal, pues no sé, a ver, igual no soy nadie, pero puedo opinar de esto, ¿vale, Pavo? Entonces, bueno, de ahí vino un poco todo la conversación sobre lo que son barras, que vuelve a ser un tema, se vuelve a reabrir un melón con eso, tío. Buah, yo qué sé, ya te digo, yo creo que ya a estas alturas... Mejor dejarlo. Yo creo que... Yo prefiero hacer la música que hace Badgeal a la que hace Amcor. Me siento más en el flow de Badgeal que en el del Amcor, pero me iría más a cenar con Amcor que con Badgeal, ¿sabes? Claro, me entiendo. Sí, sí, una cosa no que la otra. En plan, y que luego tengo... Y no, ¿no? Y que luego en realidad que soy más como Amcor que como Badgeal, que yo creo que no es que el rollo en lo que está bien, lo que no está bien... Yo qué sé, ¿sabes? Yo creo que aquí cada uno ya sabemos el rollo que hacemos, cada uno tenemos nuestro público, porque Amcor tiene su público, hay que... Escúchame, es lo que también te está hablando. Hasta también hay en Latinoamérica, ha hecho sus fechas. Sí, sí. La gente también le quiere... Ojo, que... Y desde aquí un shout-out que es amigo del canal, que también lo he tenido por aquí, y un puto crack. Es un plug, pero yo lo que decía, yo por ejemplo a nivel... Pues a la hora de los temas... Y si es cierto, bueno, que le pueden decir que él... Pues sí, como que él está en su rollo, en su... Total. Es que tampoco sabría como... Yo no le definiría como mochilero, la verdad. No, la verdad es que no. No, no, pasa que yo qué sé, tío. El mochilero es así como por faltar el respeto un poco, ¿sabes? A mí me lo tienen dicho. Y yo soy el primero que está escuchando hiperpop, ¿sabes? O sea, que yo de mochila, poca. Pero bueno, a veces cuando digo que me moló el último tema de ese FDK y Casey Hoy, bueno, ya estamos aquí alabando a los de siempre, tal. Quítate la mochila, ¿sabes? Ahí... ¿A ti te gustó? Pues tío, la segunda vez que lo escuché me moló bastante más, la verdad es que sí. Cuando lo escuché por primera vez, me. De hecho, así dije exactamente a mis amigos, les dije me. Y la segunda vez pues me mola un poco más, la verdad. A ti no, ¿no? ¿O qué? No te dio más. Sin más. Sin más, eso, me. Sin más.